En Culiacán arrojaron cuatro cuerpos en la costerita, ahí en la salida sur de Culiacán. Tenemos la información que son tres hombres y una mujer. Estas son imágenes en donde se encuentra nuestro periodista Luis Gerardo Ramírez ya en el lugar, documentando todo lo que pasó en esta mañana, en esta madrugada del 18 de septiembre de 2024. Pues tenemos información de que esta carretera, la costerita, bueno, esta vialidad se encuentra cerrada por esta situación que está pasando en estos momentos. Se encuentran entonces a tres hombres y una mujer. Es un total de cuatro cuerpos este hallazgo en donde lamentablemente el día de ayer era un día un poco tranquilo para la ciudad de Culiacán. Pues con esto se está manchando. Vamos con Luis Gerardo Ramírez. Ya está en la línea. Luis Gerardo, te saludamos con mucho gusto. Muy buenos días. Adelante con el reporte. ¿Qué está pasando en estos momentos en la costerita? Muy buenos días, José. Y ahorita de las noticias, pues, mucho movimiento de seguridad se está registrando aquí en la zona sur de la ciudad de Culiacán, principalmente en la zona de la costerita. Esto, José, de lo que es el Boulevard Giovanni Zamudio a lo que es el puente de la carretera México 15. Esto porque durante la madrugada de este día se localizaron alrededor de cuatro cuerpos. Estos en dos puntos muy importantes de lo que es la costerita. Los primeros tres se localizaron abajo del puente de lo que es la costerita y la carretera México 15. Esto donde el día de ayer se había localizado también por la madrugada el cuerpo de un joven. Estos tres cuerpos que nos encontramos son de aspecto joven, José. Están en uno de los carriles de la costerita debajo del puente, como ya lo habíamos mencionado. Asimismo, presentan lesiones provocadas por disparos de arma de fuego. Actualmente la zona está cerrada donde se localizaron los tres primeros cuerpos donde ya va el personal de la Fiscalía del Estado del Sinaloa para realizar las diligencias correspondientes. En la zona hay un trailer, una caja de un trailer atravesado, al parecer que se quedó atorado en la zona cuando trataba de dar vuelta. Por eso también hacemos un llamado a los conductores que tomen vías alternas para evitar el congestionamiento que se está formando. El otro hallazgo, José, se localizó a las inmediaciones de lo que es la costerita y Boulevard Giovanni Zamudio donde los elementos de seguridad localizaron el cuerpo de una mujer, al cual al parecer es de una persona de 35 años de edad. Asimismo, de test morena, estatura mediana, el cual las autoridades no la tienen identificada y que serán las instalaciones del Servicio Médico Forense donde se realicen las diligencias. Actualmente se está trabajando en el hallazgo de la mujer, se localizó el cuerpo de la mujer, el personal de la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Ya llegó la panel del Servicio Médico Forense donde los agentes de homicidios están realizando las diligencias correspondientes sobre el cuerpo de la mujer. Se dice que está amarrada, asimismo que presenta lesiones provocadas por disparos de arma de fuego, José. Tomás, conmiren aquí el trabajo pericial, se van a trasladar aquí donde están los tres cuerpos para realizar las diligencias y hacer levantamiento. El reporte, José, fue alrededor de las 5 de la mañana cuando estaban informando que al parecer había algunas personas sin vida sobre la costerita. Las autoridades estaban realizando un recorrido por la zona y no habían localizado los restos, pero hasta llegar lo que es el primer hallazgo, que fueron los tres cuerpos sobre la costerita y México 15, pues localizaron los restos. Actualmente está una patrulla resguardando de la Guardia Nacional, asimismo los elementos de la Marina que también están apoyando en la seguridad y asimismo elementos militares, José. Aquí nos encontramos, está precisamente cerrada parte del carril. Cuando entras de la México 15 hacia la costerita, está completamente cerrada, no hay acceso, las personas tendrán que tomar la parte de arriba hacia el puente para poder cruzar o precisamente irse hasta lo que es la Colonia Miguel de la Madrid debido a que ahí es donde está abierto el carril, José. Actualmente pues están trabajando el personal del ejército. Buen día. Esa es la información, José. Sí, muy bien. En estos momentos está Luis Gerardo Ramírez en el lugar de los hechos, en donde encontraron a tres personas y hombres cerca de la México 15 y la costerita. Y hay otra mujer, nos comenta, Luis Gerardo, en unos metros más hacia Giovanni Zamudio. Entonces son dos hechos, Luis Gerardo. Así es, son. Las autoridades lo están clasificando como dos hechos, pero al parecer todo tiene la misma relación. Al parecer dejaron los tres primeros cuerpos aquí donde está el puente y después arrojaron a la mujer a unos metros, unos kilómetros más adelante. Cuando pasas lo que es la primavera, antes de llegar a lo que es la pensión de vehículo, antigua pensión, ahí es donde dejaron el cuerpo de la mujer. Muy bien. A ver, Luis Gerardo, pues preguntarte esta situación que está pasando en la costerita, en Culiacán, en la salida sur prácticamente de Culiacán. Entonces, no hay paso, no hay acceso hacia la costerita de la México 15, pues a esta vialidad, ¿no? Está totalmente cerrada de los dos lados. Así es, José. Está cerrada tanto como vienes con la México 15. La costerita está completamente cerrada. Asimismo, si viene uno por la avenida Vergo Vergón o la primavera por la misma costerita y quieres pasar por abajo del puente, no se puede. Hay una desviación hacia la carretera México 15. Por un costado del puente mismo está una desviación. Y es donde están tomando camino los vehículos que están transitando por aquí, por esta zona. Aquí está completamente cerrada la circulación, donde no hay acceso. Muy bien. A ver, Luis Gerardo, pues entonces, estos cuatro cuerpos, tres hombres y una mujer, todos presentan herida de bala. Me imagino que fueron ejecutados. ¿Tienen las mismas características? Así es. Ellos presentan huellas de violencia. Asimismo, están algunos sujetados con alguna cinta y otros artículos. Estas víctimas están, los tres cuerpos están semi-emmontonados, José. Mientras que la mujer quedó sola, boca abajo, asimismo con huellas de violencia, José. Los tres cuerpos quedaron en el puro medio del carril, debajo del puente de la México 15 y lo que es el Boulevard Giovanni Zamudio, a un costado de una zona central que se encuentra aquí debajo del puente, José. A ver, entonces, ¿los cuerpos en medio de la carretera, Luis Gerardo? Se podría decir que sí, José. Cuando uno viene ingresando por la México 15 hacia la costerita, en el puro medio de que es ya la costerita, están los cuerpos. A un costado está un camellón, una zona central, a un costado de lo que es la zona central. Muy bien. Bueno, pues es lo que se está desarrollando en estos momentos. Es información, pues lo más inmediata que estamos recabando. Ahí Luis Gerardo Ramírez se encuentra en el lugar de los hechos. Son tres cuerpos de ahí cerca del puente o bajo del puente, en la carretera México 15 y costerita. ¿En ese entronque exactamente, Luis Gerardo? Así es. Aquí en los tres cuerpos están exactamente, se le llama kilómetro cero por la costerita. Asimismo, el otro cuerpo está en la altura del kilómetro tres aproximadamente. Aquí nos están informando las autoridades, José, que entre las tres víctimas, dos están decapitadas. Dos de las tres víctimas están decapitadas. Entonces, no nos permiten pasar al lugar, pero ya nos están confirmando las autoridades de las fuerzas militares que hay dos decapitados de estos tres cuerpos, José, que están sobre la costerita, José. Sobre la costerita. Entonces, dos sin cabeza, pues dos personas decapitadas entre los tres. Y nos informas, Luis Gerardo, tres kilómetros hacia adelante, si son tres kilómetros, está la mujer. Así es, José. A tres kilómetros aproximadamente está el cuerpo de la mujer en el carril que va de la carretera México 15, o sea, el puente de la México 15, hacia lo que es la Plaza Esplanada o Giovanni Zamudio. Ese es el carril donde se localizó también la mujer. Se podría decir que estos están casi en el mismo carril, José, donde se localizaron los cuatro cuerpos la madrugada de este miércoles aquí en la capital. Hay que destacar, José, que el día de ayer ya se había localizado una persona asesinada abajo del puente de la México 15 y la costerita. Este sería el cuarto hallazgo en el mismo lugar de ayer. Ahora en 24 horas se podría decir porque fue casi al mismo tiempo que fue reportado. Y hay que destacar también los otros cinco cuerpos que se localizaron a unos kilómetros, a dos kilómetros hacia el sur donde está el parque acuático. Ahí se localizaron a cinco cuerpos más durante el fin de semana. Ya son varias personas que se han localizado sin vida en este sector principalmente, José. Sí, pues lo están agarrando como panteón forense. Tiradero. Ahí en esta guerra, el crimen organizado, tirar ahí los cuerpos, dejar los cuerpos sin vida en este sector de la zona sur de Culiacán. Bueno, pues es sorprendente solamente con saber que hay una persona ejecutada. Ahora cuatro, cuatro personas ejecutadas, entre ellos una mujer y dos decapitados. Pues es la información que se está desarrollando en estos momentos, Luis Gerardo. Pues te dejamos para que sigas ahí documentando, informando qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y en unos momentos más nos volvemos a enlazar, Luis Gerardo. Buen día, José. Gracias. Es Luis Gerardo Ramírez que se encuentra en el lugar de los hechos con este hallazgo. Así amanece Culiacán. Así amanece con cuatro personas ejecutadas en la costerita por la salida sur de Culiacán por la México 15. Tres de ellos ahí en este entronque para agarrar la libre y la costerita. Está totalmente cerrada la costerita en estos momentos. Así que si usted va manejando o piensa salir por ahí, no lo haga. Está trabajando ahí los peritos, fiscalía, policía estatal. Ya hay también personal funerario. Entonces va a ser prácticamente imposible, por lo menos en los primeros minutos de las seis de la mañana que usted esté trasladándose por esta avialidad. Está totalmente cerrada. Y aquí lo que podemos destacar es que hay una mujer entre los cuerpos, pero no están junto con los tres personas, sino que está tres kilómetros adelante, cerca de la primavera. Por ahí, por ese sector, es lo que nos comenta Luis Gerardo Ramírez por la costerita. Y tres de los hombres que fueron encontrados en este entronque de la México 15, la costerita, dos de ellos sin cabeza, están decapitados. Pues así amanece Culiacán.